Voy a hacer un ramito, tengo 6 culipanes, 2 rojitos casi bicolor con naranja y 3 panes Un poquito de paniculata porque la idea es hacer un ramito pequeño El eucaliptus Me faltaba la rafia, un momento que lo tengo aquí detrás, para atarlo Hay 2, hoy en día, bueno hay 3 en verdad, hay muchas maneras de atar un ramo Normalmente, siempre, casi siempre se ha utilizado las gomitas Luego también, pues ahora últimamente, son cosas que se hacen que antes no hacíamos Los veteranos, con rafia Y bueno, pues vamos a utilizar rafia a ver como queda Os he comentado, 6 culipanes, 2 rosas que me ha regalado porque la tenía ya cortada Entonces veremos como lo voy a introducir en el ramo Y el eucaliptus Lo que voy a hacer ahora es preparar la flor Limpiarla, ya hacia el ramo Siempre, utilizar tijeras O bien, un cuchillito Pues voy a hacer un poco de volumen, para darle un poquito de volumen Siempre dejaré lo largo, para luego cortar y dejarlo Como estas son más largas Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.